Eviel Pérez Magaña, candidato del PRI al Senado de la República, reiteró su compromiso con los pueblos indígenas de Oaxaca. Hoy tenemos como obligación Sori y su servidor dar dignidad a nuestros pueblos indígenas, a estos pueblos de la región chatina que han vivido en la marginación y en el olvido por gobiernos insensibles que no se han dado cuenta que aquí, aquí tenemos enormes posibilidades de desarrollo. Estoy plenamente seguro que la costa está con él, sobre todo con nuestro amigo Eviel Pérez Magaña, que ya lo conocemos bastante, y a nuestra amiga Sori Siga. Legislar por el desarrollo de los pueblos indígenas, compromiso de Eviel Pérez Magaña.